Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida Veremos el tema Cuaresma tiene como centro la vida de Cristo Reflexión cuaresmal Los domingos de cuaresma que preparan a celebrar la Pascua Vuelven a situarnos en la perspectiva de renovar la identidad de nuestra fe Por eso acuden al momento fundamental de nuestro ser cristiano Tanto presentando temas bautismales como penitenciales El recuerdo anual de la obra salvífica de Cristo se despliega a través de las diversas etapas del año litúrgico Esta celebración aporta a nuestra vida espiritual un sólido apoyo Porque justamente nuestro objetivo consiste en coincidir con la vida de Cristo Por eso seguir con atención el curso de la celebración de los misterios del Señor En la liturgia es fuente de renovación de la vida cristiana Interesa aquí subrayar el valor espiritual y renovador del tiempo cuaresmal Que celebramos como preparación para la Pascua El Concilio Vaticano II tratando de explicar el contenido de este tiempo litúrgico declara El tiempo cuaresmal prepara a los fieles entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y a la oración Para que celebren el misterio pascual sobre todo mediante el recuerdo o preparación del bautismo y mediante la penitencia Sacrosanctum concilium nos lo dice en el número 109 Por eso se pide para este tiempo Subrayar los elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal Y fomentar la penitencia que lucha contra el pecado en cuanto ofensa al Señor Son los dos pilares sobre los que tradicionalmente se ha sentado esta celebración Alrededor de este núcleo las diversas condiciones de los fieles y de los países Han incorporado una serie de prácticas religiosas que están muy arraigadas en el pueblo fiel Pero lo fundamental es retornar a esta inspiración original Para que de este modo se llegue al gozo del domingo de resurrección con elevación y apertura de espíritu Ahora bien, el camino cuaresmal Es un aspecto importante En la cuaresma la comunidad cristiana revive la fe Que tuvo su origen en el bautismo por el que fuimos incorporados al misterio pascual de Jesús Para que este tiempo litúrgico adquiera su sentido original Es necesario retornar al sentido de la renovación de las promesas bautismales y de la penitencia comunitaria El bautismo es un sacramento que nos queda lejano Pero está en el origen de nuestra identidad cristiana Y Jesús se ofrece para iluminar nuestras tinieblas Lo mismo que para el ciego del evangelio la luz era símbolo de la presencia salvífica de Dios Así también para nosotros el bautismo es una luz salvífica Se trata de la resurrección De profundizar en el sentido de la vida Como en el milagro de la resurrección o vuelta a la vida de Lázaro A Jesús le preocupa la vida física y biológica Pero le preocupa todavía más la angustia y la desesperación ante la ausencia de sentido de la vida Como si todo fuera absurdo Al alargar la vida de Lázaro Jesús está invitando a creer que la vida verdadera es confiar en Él Creer en la vida eterna Dios no nos libra de la muerte Sino que su palabra nos libra de nuestras angustias Jesús resucita o vuelve a la vida Lázaro No para probar su poder divino Sino para hacernos entender que la muerte sin esperanza Es una muerte que nace del alejamiento de Dios También recibimos con la samaritana El agua que salta hasta la vida eterna Estos evangelios son una invitación más a confesar A Cristo como el Salvador Como el Mesías de Dios La cuaresma representa para cada fiel esa marcha Que emprende todo ser humano en su vida Y que le lleva por caminos inciertos hasta su consumación También representa para la comunidad en su conjunto Esas grandes marchas de los pueblos Como el éxodo Que emprenden la aventura de salir de su tierra Para llegar a otras más prometedoras Aunque desconocidas Hay en todas ellas esa decisión de dejar una situación Para embarcarse en la gran aventura De encontrar otros horizontes Y otros sentidos De la propia vida o de los pueblos Es una invitación a tomarse en serio La condición transitoria de todos nuestros proyectos Hay que evitar que en nuestra vida Se produzca un silencio de lo esencial La más cierta y profunda de las realidades Es decir, nuestra vida No puede ser también la más olvidada Así podemos comprender La cuaresma Camino de la identidad cristiana La cuaresma se abre con las lecturas Que evocan una cuestión seria y permanente De la vida humana La presencia del pecado Ya sabemos que la primera parte de la cuaresma La componen los dos primeros domingos Que presentan la cuarentena de Jesús Y su transfiguración Es decir, tentaciones y revelación del triunfo final El misterio de la salvación Tiene su contrapartida en el misterio del pecado Que también se da en el bautizado Pero el tema del pecado Hay que enmarcarlo siempre En la revelación del designio Salvador de Dios Por eso se debe evitar hacer Hacer del pecado una realidad superior A su amor O presentarlo como una especie De competidor absoluto en este mundo Al modo de ciertas representaciones diabólicas En el credo se proclama Creo en el perdón de los pecados No en la condenación eterna Se trata no de negar la cruda realidad del mal Sino de confesar que donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Lo que dice San Pablo En la carta a los romanos En el capítulo 5 Versículos 12 al 19 La suprema vocación humana Es participar en el ser y en la vida de Dios Que es siempre la graciosa iniciativa divina Que hace de los hombres Los amados de Dios La conciencia profunda de la penitencia Significa que no nos rendimos Ante el espectáculo De las víctimas producidas por el mal humano No se trata de describirlos Con toda clase o lujo De detalles macabros Que para ellos sobra ya la cultura mediática Pero el cristiano No debe abdicar nunca De su responsabilidad Y de su piedad Ante este espectáculo Porque las víctimas son también Los hijos de Dios Para el creyente Lo que mueve el mundo en su fe En el amor de Dios Que lo ha hecho bueno Con esta fe Ante la inquietante presencia del mal Reacciona preguntándose por su responsabilidad Muchas veces no sabrá hasta dónde llega Pero no queda insensible Ante lo que sucede Y menos ante el mal que él provoca En definitiva Lo considera como una traición A ese ser bondadoso Por eso Asume la responsabilidad personal Ante esa bondad divina La reacción es no perder la fe en su amor Dios es bueno Pero el pecado aparece Como una infidelidad A esa bondad Y como propia responsabilidad La iglesia ha tenido Y sigue teniendo Una misión importante Tanto en señalar La dimensión profunda Del ser humano Cuanto de vivir en su seno La aspiración a ser santos Como Dios es santo La catequesis Ha presentado siempre El paralelismo entre Adán y Cristo Pero hay que decir Que este paralelismo No es plenamente coincidente Sino que es asimétrico Es decir Que Cristo nos ha salvado Sin condiciones Porque nos amó hasta el final A la base de la historia De la salvación No está el mal de Adán Sino la obra redentora de Cristo A ese bien Nos incorporamos Y así se derraman Sobre nosotros Todos los méritos Acumulados por Cristo Y sus testigos Ese es el centro Del mensaje cristiano Aunque esto no significa Ser ingenuos Ante la presencia Del mal O del pecado Esto indica Que la penitencia Hay que entenderla De manera profundamente Sacramental Es decir De incorporación A Cristo Esta unión sacramental Con Él Es lo que hace Que la penitencia Tenga un valor salvífico Porque el don otorgado Por Dios En la revelación Consiste en un nuevo Modo de ser Así puede hacerse Inteligible Que Cristo Por su obediencia Y entrega Por todos Ha determinado De modo nuevo La situación existencial De cada hombre El cristiano Ha quedado asociado Definitivamente Pero en la fragilidad Humana A los méritos De Cristo Ante Dios Así se comprende Que la penitencia Cristiana Es participación En la vida Pasión y muerte De Cristo La penitencia Se convierte Por tanto En el clima De la vida cristiana Esta conciencia Le permite Descubrir La propia miseria Y explorar Sus abismos Poblados De pecados Para recibir La gracia De la memoria Del Señor De esta manera Se hace tangible El camino De la penitencia Eclesial Que es un punto Importante A considerar Porque El bautismo Introduce además En el pueblo De Dios Que es la iglesia La conciencia De la santidad De Dios Es tan viva Que la primera Denominación Con la que se reconocen Los miembros De la iglesia Es los elegidos Nación santa Sacerdocio real Lo que dice En la primera Carta de Pedro Capítulo 2 Versículo 9 La Sagrada Escritura Pablo Había declarado Que la comunidad Debía ser Sin mancha Ni arruga Efesios 5 26 27 El fundamento De esta nueva Conciencia Estaba esencialmente Ligada A la persona De Jesucristo A quien habían Sido asociados Por el bautismo Y al acontecimiento De su muerte Y resurrección La santidad Fue el primer Atributo Que se añadió A la palabra Iglesia Por eso La edad apostólica Y la antigüedad Cristiana Han situado Muy alto El nivel De las exigencias De la vida Santa De sus miembros Esta fe Tan intensa En la santidad Hacía que muchas Comunidades Fueran reacias A permitir La presencia De pecadores Dentro de ellas Pero con el tiempo Y el aumento De los fieles La cuestión Se planteaba Agudamente Con los que Después del bautismo Volvían a una situación De pecado Opuesta A la salvación Recibida En efecto El bautismo Que corrobora La conversión Y la fe No significa Una mágica Impecabilidad La realidad Del pecado Del mismo modo Que no desaparece Del todo De cada uno De nosotros Tampoco desaparece De la misma iglesia La presencia Del pecado En el seno De la iglesia Y de sus comunidades Es otra cuestión Pendiente Sin la conciencia De esa condición Quedaría vacía La constante Llamada De la tradición Cristiana A la penitencia Desde esta circunstancia La tradición Habla del segundo Bautismo Que no era otra cosa Que la penitencia Eclesial Y de la De la cuaresma Como tiempo adecuado Para recibirla La cuestión De la iglesia Pecadora No puede dejar De afrontarse En todo momento Los padres Eran conscientes De esta condición Y de que la iglesia Debe evitar Todo triunfalismo De haber conseguido La victoria final La superación Total del pecado Siempre se ha confesado Como un don De Dios En los últimos tiempos Y es que Eran conscientes De que la debilidad De la iglesia Y en consecuencia La presencia Del pecado En ella Deriva de su carácter Peregrinante Hacia las moradas Celestes Esta conciencia Invita a abandonar La idea De un triunfo Anticipado Que significaría Una magia Una magia Impecabilidad O una mágica Impecabilidad Y libera De caer En la autosuficiencia Que en el fondo Es prescindir De Dios La cuaresma Recupera La invitación Del Señor A rezar Para que nos Libre del mal E implorar Cada día El perdón Por eso En la teología Patrística Prevaleció La alternativa De la penitencia Oraciones Ayunos Limosnas Confesión De los propios Pecados Y todo cuanto Contribuía A mantener limpio El rostro De la iglesia Como el mismo Martirio Estas prácticas Recordaban Que los cristianos Están necesitados De permanente Curación Para los padres Como para Pablo El tema De la santidad De la iglesia Está relacionado Con su misión Esponsal Con el verbo De Dios Pero el carácter Inmaculado De la iglesia Es decir La iglesia Nunca es una realidad Terminada Esto ha dado lugar A que los padres Vean la iglesia Simbolizada En las mujeres Bíblicas Que fueron Pecadoras Agraciadas Esto quiere decir Fueron encontradas Pecadoras Y el Señor Las hizo santas Las tomó manchadas Y las hizo puras Estas enseñanzas No se reducen A ilustrar La superación Del pasado pecador De esas mujeres Sino Que manifiestan Su convicción De que el pecado Es un elemento Permanente En la misma iglesia Es santa Porque De continuo La purifica Su cabeza Cristo Es conocida La pugna Histórica Entre el rigorismo Y una concepción De la iglesia Según la cual El pecado Que aparece Frecuentemente En los elegidos Y santos Debe ser combatido Constantemente Mediante la conversión Del corazón La actitud Rigurista Ha surgido Con frecuencia Como si se quisiera Iludir La realidad Pecaminosa De la iglesia La iglesia No puede quedar Reducida A ser un bastión De puritanos O una reserva De elegidos O predestinados Y predestinados Como frecuentemente Enseña la historia De reformadores Radicales Pero la alternativa Al rigorismo No ha sido El laxismo El clima penitencial No toma de hecho Ni puede tomar Cuando es genuino Formas Antieclesiales Hay que Reconocer Que los fallos De la iglesia Debilitan La fe de muchos Pero nunca La denuncia Profética Del pecado Eclesial Tiene como objetivo Desautorizarla Sino purificarla Permanece En todo caso La conciencia De que la iglesia No es comprensible Si se abandona La lucha Permanente Contra el pecado En su seno La tradición Penitencial Cristiana Se inscribe En la búsqueda De una respuesta A esta cuestión Esa experiencia Interior Humilde Y paciente No Emite Juicios Excesivos Sobre la vida De la iglesia Al contrario Confiesa Que en medio De tales Imperfecciones La iglesia Es la iglesia De los santos Los mismos santos Que han sufrido Más que nadie Semejantes Mediocridades Son los que Menos han acusado El santo Es un penitente Un pecador Consciente Y por eso mismo Abierto a la gracia La iglesia Opta por reconocer Que el pecado Aparece frecuentemente Pero sabe Que debe ser Combatido Mediante la conversión Del pecador Y no mediante Su eliminación Desde una óptica Eclesial El camino De la conversión Es el instrumento Con el que La iglesia Asume Y afronta Su condición Esposa inmaculada De Cristo Y comunidad De pecadores Lo cierto Es que la humildad De la penitencia Es la fuerza Más auténtica De la reforma De la iglesia Y no las sagradas Protestas De reformismo La conciencia De la santidad De la iglesia Permite entrever El destino La misión Y el deber De la iglesia En el mundo Como la comunión De los fieles Que realizan su fe En la decisión De acogerse A la gracia De Cristo Es una comunidad Que produce Frutos De paz Reconciliación Perdón Y alabanza Junto a estas convicciones Sabe también Que debe seguir pidiendo Veraz y humildemente Perdónanos Nuestras ofensas Las advertencias Evangélicas Van en la dirección De poner en guardia Sobre la confusión Entre una fe firme Y una falsa seguridad Oración del fariseo Y del publicano Lucas 18 Versículos 19 Al 14 Semejantes textos No se refieren Solamente Al momento inicial De la iglesia Sino que tienen validez Para toda la existencia De la misma El nuevo testamento Habla Ciertamente De las seguridades Que han sido dadas A la iglesia Pero también De la posibilidad De abusos Y caídas La iglesia Confiesa Que está salvada En Cristo Pero el triunfo Definitivo No llega Hasta que todos Estén salvados Por eso La cuaresma Es un tiempo De conversión Las palabras Que acompañan El rito De la ceniza Conviértete Y cree En el evangelio Marcos 1 15 Condensan El mensaje Anunciado por Jesús Su predicación Se orienta A que todos Tomen conciencia De que la vida Está guiada Por Dios La llamada A la conversión Está indisociablemente Unida Al anuncio De la llegada De su reinado Sin conversión No llega A ese reino Conversión Del corazón Significa Invertir La tendencia De construir El núcleo Más íntimo De nuestras vidas En torno al yo Y poner en el centro A Dios En palabras De San Agustín Dos amores Fundaron Pues dos ciudades A saber El amor propio Hasta el desprecio De Dios La terrena Y el amor de Dios Hasta el desprecio De sí propio La celestial La primera Se gloría En sí misma La segunda Se gloría En el Señor Aquella Solícita De los hombres La gloria La mayor gloria De ésta Se cifra En tener a Dios Como testigo De su conciencia La ciudad de Dios En el capítulo 14 En el número 28 La conversión La conversión Es ante todo Radical y profunda Para romper La vida Petrificada Y sin poros Hacia Dios El amor divino Es siempre El mejor resorte Para mover A este esfuerzo La conversión No consiste En que De repente Nos pongamos A ser buenos Para evitar Que Dios Descargue Su venganza Sobre nosotros Sino en reconocer Ante su presencia Misericordiosa Nuestra infidelidad Y olvido Las tentaciones De Jesús En el desierto Ilustran este aspecto De prueba De la vida cristiana Y son un buen Un buen guión Para un análisis De nuestra conciencia Se trata de O se trata En substancia De poner a Dios En el lugar Que le corresponde Sin negar La importancia De la creación Y su sentido El hombre Ciertamente Vive de pan Pero no solo De pan Sino de toda Palabra Que sale De la boca De Dios Cuando todo Queda reducido A lo útil Falta la gratuidad De la palabra Divina Cuando se pretende Afirmarse Por el poder Y la gloria Falta la sumisión Al Señor Cuando se entiende La acción De Dios Con un sentido Mágico Falta el abandono En él Esta es la prueba Que tenemos Que superar Podría aspirarse A una vida fácil Sin tentaciones Ni pruebas Pero sería ilusoria Porque resultaría Artificial Pues Jesús Nos ha dado El camino De la opción A realizar Para que nuestra Vida sea salvada La vida No nos exime De las pruebas Pero la enseñanza De Cristo Descarta La última derrota El pasaje El pasaje de Lucas 15 Versículos 11 a 32 Que se refiere A la parábola Del hijo pródigo Que recordamos En cuaresma Es toda una Justificación Y una defensa Incuestionable De Dios Como padre Que Viendo de lejos Que su hijo Vuelve Sale a su encuentro Para hacerle Menos penosa Y más humana Su vuelta Jesús propone Esta imagen De Dios Que ofrece A los pecadores Y perdidos Oportunidades Infinitas De perdón Para responder A los que se Escandalizan De este modo De actuar Por eso Antes que el Personaje Del hijo Que se Repiente Está la Persona Del padre De Dios Que nunca Abandona Sus hijos Que nunca Los olvida Y que organiza Una fiesta Por la recuperación Del hijo Perdido Por eso Lo que más Importa En nuestra vida No es lo que Nosotros hacemos Sino Lo que Le dejamos Hacer a Dios En nosotros Atención Las lecturas De los domingos De cuaresma Presentan Los motivos Fundamentales De la conversión Cristiana Recuerdan Las intervenciones Maravillosas De Dios Para iluminar Así nuestras pruebas Y dar sentido A nuestra vida Por eso Leemos Unos textos Muy comentados En la tradición Cristiana El relato De la vocación De Abraham La revelación De ser pueblo Elegido De Dios Con quien Hace una alianza Las enseñanzas De Pablo A las comunidades Cristianas A quienes Define Ciudadanos Del cielo Son una invitación A renovar El motivo Decisivo De la conversión Que consiste En buscar Y dirigirse A Dios Compasivo Y misericordioso Que tiene Infinita paciencia La doctrina Y la vida De Jesús Son siempre El mejor Estímulo Para nuestra Conversión Todos Los ejemplos Humanos Que pudiéramos Proponer De un modo O de otro Terminarían Por defraudarnos Por eso Es importante Reconocer En la conducta De Jesús Con los pecadores Una intención Explícita Reflejar Y actualizar El amor Reconciliador Del Padre Las parábolas De la misericordia Pronunciadas Por él Describen La experiencia Del perdón Que es siempre Liberadora La cuaresma Proclama La misericordia Divina Que nunca Se agota En el ofrecimiento Del perdón De los pecados Para tomar Conciencia De cuánto Obstaculiza El proyecto De Dios En la historia Vale más Su amor Como lo presenta Jesús Que el escepticismo O la atracción De los proyectos Humanos La presencia Amorosa De Dios Es una invitación Sugerente A descubrir La propia falta Por eso Arribamos Hacia el punto Final La meta De la cuaresma Es La pascua Si la pascua Es el centro De las celebraciones Cristianas Se adivina Que la cuaresma Solo tiene razón De ser Como inicio Y encaminamiento A la misma La imagen Del desierto Que acompaña Este tiempo Es sin duda Morada de prueba Pero en todo caso Es una residencia De tránsito Por eso No seríamos Fieles al espíritu Cuaresmal Si no evocáramos Que todo este clima Conduce a la pascua El desierto De Jesús O del pueblo Elegido Es lugar De paso No residencia Permanente La conversión Se ordena A preparar La intervención Y venida De Dios Nuestra conversión Y nuestra penitencia Deben llevarnos A participar En el sufrimiento Y en la resurrección Del Señor E introducirnos En el gozo Y la gloria De su amor Victorioso Es preciso Destacar Esto porque A veces Concentrados En la dureza Del camino Corremos el riesgo De olvidar De olvidar La alegre Esperanza Del fin Lo que realmente Queremos preparar Es la pascua Del Señor Pero este gesto Magnífico Solo lo vieron Los que creyeron Sin esa elección Creyente Dios desaparece Del horizonte De nuestra historia La palabra De Dios Grita En muchos momentos Escucha Pueblo mío Esta insistencia Se debe a que Con facilidad Su pueblo Pierde la orientación Y el sentido De la vida Que lo encuentra En la pascua Cuando el pueblo Judío Estaba desalentado Por la vida De exilio Y por la pérdida Del país prometido Entonces Recordaban La llamada De Abraham Como ejemplo De que la fe En la promesa De Dios No falla Ante el desconcierto Que produce En los apóstoles El final trágico De Jesús Que se preveía La transfiguración Es una revelación De la fuerza De Dios En la debilidad Humana En la muerte De Jesús San Pablo Puede confortar A los discípulos Diciéndoles Él transformará Nuestra condición Humilde Según el modelo De su Condición gloriosa Filipenses 3.21 Lo mismo Nos sucede A nosotros Cuando el Cansancio Y la derrota Se hacen Presentes Las lecturas De cuaresma Evocan Las intervenciones De Dios En favor De su pueblo Para iluminar Nuestras pruebas Y dar sentido A nuestras vidas La meta De las celebraciones Cuaresmales No lo olvidemos Mis hermanos Es la Pascua Hasta aquí En esta Breve reflexión Sobre La cuaresma Que tiene como centro La vida La vida En Jesucristo Jesucristo Centro De la cuaresma Y noticia Veritatis Proficere Pax Et bonum �חנו Top JIM решena 2.20 47.20 De la cuaresma 35.30 Ludog Y la enemigo Minus En Jesucristo De la cuaresma 65.50